Vale chicos, ya he vuelto, ha pasado como una hora y media Y bueno Vamos a intentar la noche final Bueno, la noche final de Freddy and Cove Empezamos bien Vale, estaba por la izquierda Vale, no estoy atento chicos, perdonadme Vale, no estoy atento No me he acordado que iba por ahí Vale, hay que estar atento a cada puto segundo Y bueno, no estoy atento a cada puto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Vale. Voy a continuar hasta que me maten, que seguramente será la siguiente. Hasta que me maten. Y cuando me maten ya me retiro por hoy, eh. A ver, tengo unos mensajitos. ¡Suscríbete! 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 ¿Estás listo para la guerra? ¡Va! ¡Va! ¡Vamos a dejar el frente de la guerra! ¡Va! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!